Como las miniaturas de los directos, literalmente las miniaturas de los directos, estoy poniendo, estoy metiendo todas las miniaturas de los vídeos en una carpeta, les pongo números aleatorios, y el primero que aparece en lista es el del directo que toca. Por eso salió la araña, por eso salió los dragones, por eso salió... Claro, ¿por qué? Digo, quiero que cada directo tenga una miniatura distinta, ¿sabes? Pero no veo el futuro. Con lo cual he metido cosas, pues, que más o menos, estaba metiendo cosas que más o menos, bueno, porque sacan una idea de por dónde vamos, ¿sabes? La curiosidad es saber cuándo se empezarán a repetir las miniaturas. Porque va a llegar un momento en el que se van a repetir. Lo que no sé es cuándo terminemos en... La serie de Skyrim, lo que haremos. ¿Qué? Te lo voy a decir yo. Hace cuánto tiempo. Y te doy... Te doy el datito. Porque yo lo puedo ver en tiempo real. A principios de... Dos meses o tres. Hostia, ahí sí que vas a ver diferente. Dos meses o tres. A ver, estamos en... ¿Cuánto octubre o no cuánto octubre? No, no. O sea... Por ejemplo, ¿cuántos tenía en... Julio, no? ¿Por ejemplo? Que ahí es cuando empecé con el... Con la serie de Henry y todo esto. El... Uno de julio tenía cuatro mil trescientos. Empezamos... El año... Con tres mil ochocientos. Vamos. Que si me pongo a mirar, por ejemplo... El... Dos mil veintitrés. Terminamos con tres mil ochocientos. Pero lo empezamos... Con dos mil ochocientos. Vamos en mil en mil. Vamos en mil en mil. Mi idea... Bueno, claro. Es que... No te voy a engañar que haya... Que pasase lo del... Assassin's Creed Saddles. Me... Me ha tocado un poco la patatita. ¿Sabes? Porque mi idea era... Reventármelo... Para llegar a mi... A mi pico. ¿Sabes? Porque es que... De hecho, la serie de Skyrim es de dos mil veintitrés. No, no puedes. A ver, no es que no pueda. Es que Assassin's Creed Saddles... Sale en febrero. No. Claro, lo retrasaron. ¿No lo sabías? Cuatro. Lo retrasaron cuatro meses. A ver, a mi me renta porque... Al menos sé que en febrero... Tengo... Tengo Serietocha. Tengo Serietocha. ¿Sabes? Sí. ¡Exaúdame! De en reprovoar a la derecha. diciembre con una serie que el vídeo que menos visualizaciones va a tener seguramente sean 2000 mi cartera lloró hablando claro por si no sabes en diciembre en youtube concretamente se cobra bastante bien tengo la esperanza de aunque el call of duty se muera en hace tiempos pagar el game pass cuando salga el call of duty hacerme la campaña y subirla de los primeros a hacer jugar al modo zombies jugar al modo tal ver si algo funciona mirar más o menos a ver si algo tira y si vemos que tal pues tenemos un mes de game pass no jugamos yo que se algo si bueno a mí me encantaba hacer los easter eggs de los que los modos zombies yo era el típico que ayudaba a todos mis amigos a hacerse los easter eggs de del black ops 2 yo me hice también una zona ciento y pico por ejemplo buenas roi que tal cómo estás pero no sé estás jugando con bots? no estoy vanilla si estuviese con mods lo pondría en el título más que nada porque vende más está vanilla el fuego quitando todo el putísimo contenido que tiene del modo aniversario a mí es que me entretenía mucho el tema de los easter eggs bueno el modo zombies en general me gustaba mucho no sé yo jugaré cuando salió el cual era? no, el 1 me hizo una serie de completistas sabes? me gustó mucho hice un solo arma en la máxima me aburrí y lo dejé también te digo un solo arma eran como más horas de las que me gustaría admitir jugando partidas ¿esparring 0? ¿Se cierra? ¿Sigo aquí? Yo te veo Bueno Tú no ves lo mismo que yo Yo veo que se ha puesto la pantalla de título Y no me deja cerrar el juego Esto Bueno, la verdad es que no entiendo por qué te gusta jugar más en consola, de verdad Si Si es súper cómodo jugar en PC Te lo juro No hay ningún error Nunca tienes ningún problema Ya sé que Skyrim no responde Quiero cerrarlo Por favor Es que espérate, espérate Esto es lo que yo veo No, no, no va nada Esto es lo que yo veo ¿Qué te parece? Dale, dale a continuar Claro, claro No te Vale Ojo Joder Eh Que hago No, no, no kind That palavra Me Ok 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 Pues es que si apago el ordenador que perece encenderlo de nuevo, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque esto no es otras plataformas, aquí empezar otro directo si influye Voy a intentar arreglarlo antes de tener que optar por apagar, pero si apago ya nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo era? ¿Para cerrar la pestaña que tienes en tablet? ¿Cómo era? ¿Controlado el F4? ¿Te acuerdas cómo era? A mirarlo... No me acuerdo... Alt F4... Yo voy probando cosas... ... ... Ah, 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 ah. Cada día más claro, cada día más claro que no me gustan los peces. Es que ya no veo ni el ratón, tío.